Voy a visitar Mi corazón Para ayudar por ese mal Que está pasando Que se sumerge en el dolor Que está enterada tristemente Agonizando Mi corazón Que se entregó de tal manera Dejo pedazos de su vida Por doquiera Y condenado de a quien vive allá afuera Hoy voy a acabar con la obsesión Que vive a mi alrededor Y me está matando Siempre insistiendo con fervor Mi fracturado corazón Sigue maltratando Mi corazón Que ya no tienes en la mira Que se metió en tu callejón Sin salida Y tú ¿Cómo le tiras Desde arriba? Ay corazón Déjame limpiar Tus cristales Embañados por la lluvia Gris Que muy pronto Saldrá el sol Conténtame corazón Que vine a ayudarte Yo vine a ayudarte corazón Porque no te voy a dejar solo Conténtame corazón Que vine a ayudarte Porque te está mirando Desde arriba Esa mujer Te tiene Echa en la mira Conténtame corazón Que vine a ayudarte Te han hecho pedazos Los recogeré Con pega de otro amor Te repararé Conténtame corazón Que vine a ayudarte Conténtame corazón Conténtame corazón Que vine a ayudarte Bien yo vine a salvarte Y no te defraudaré Corazón Conténtame corazón Que vine a ayudarte Música 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 Te vine a ayudarte En terapia no te quiero Te vine a ayudarte Y yo te quiero ver Yo te quiero ver Como nuevo Te vine a ayudarte Necesitas una transfusión de amor Te vine a ayudarte Música 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 Música